Aquí en Radio Amistad, no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Amistad. Hola, buenas tardes. Una vez más les saludamos. Ahora para llevarles el programa Los dominicanos primero. Espacio de cada tarde, de lunes a viernes, para darle apoyo a nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre. Qué bueno que estamos juntos desde Radio Amistad hacia el mundo. El cielo sigue despejado. Los temblores de tierra, pequeños, pero hoy no ha habido ningún movimiento sísmico, lamentablemente. Vamos a disfrutar de nuestros artistas, los mejores del mundo. Aquí está Yawi Legrán. Los amigos me preguntan cada día, ¿cómo me hago para vivir en la ciudad? Me ven siempre limpiecito, pero ignoran que yo me la sé buscar. Bailo salsa, bailo merengue, bailo danza, bailo tanto y bailo sol. Y bailando, música, disco, no me gana ni Michael Jackson. En mi pueblo vendía esquimalitos, pa' mi familia tenía que trabajar. En la calle haciendo trabajitos, la primaria nunca pude terminar. Después de estar fuertecito, en la ciudad me quise erradicar. Ya pasaron quince años, he mudado treinta veces en toda la capital. Es que me la sé buscar, es que me la sé buscar, es que me la sé buscar. Inglés de la noche, inglés de noye, oh yeah, oh José. Y si me veo en apuro, también te hablo en francés. En la calle yo me la sé buscar, porque desde pequeño me he tenido que bajar. Que me la hace buscar, que me la hace buscar, me la busco en tierra seca, también en tierra moja, soy de silla y de aparejo, soy del campo de la ciudad. Que me la hace buscar, que me la hace buscar, que me la hace buscar, que me la hace buscar. Yo me la busco de sol a sol, de todas maneras, pero legal. Yo me la hace buscar, que 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 me la hace buscar. Inglés de maya, un poco sí, y si me veo en apuro, también te hablo francés. En la calle yo me la hace buscar, porque desde pequeño me he tenido que bajar. Es que me la hace buscar, es que me la hace buscar, es que me la hace buscar. En la calle yo me la hace buscar, que me la hace buscar, que me la hace buscar. Carbó, ¡eh! No pica, se pica, se pica, se pica. Es que me la hace buscar 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 Cuatro, diez minutos de la tarde, aquí en Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Rafi Díaz, el más versátil, así se autoyama, nos trajo un CD con catorce de un álbum en el que hay quince canciones, entre ellas, arriba Santo Domingo, ya me enteré, la vieja de ahora, ahora que te vas, la bachata nada, el hombre más guapo, etcétera, hasta llegar al número quince, llegaste tú. Hemos estado oyendo algunas de estas canciones en lo que respecta a este CD y vamos, a lo mejor ustedes podrían también entender sobre este tipo de música, hay de más bachata y hay de otros géneros, esperemos a ver, aquí está Rafi Díaz, el más versátil y el éxito ya me enteré. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota que quieres convencer que tú y yo hemos pasado, ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree, que estás miedo desde que ya no me ves, más feliz como otro al lado. Aquí piensas que vas a engañar, sabes que eres mi otra mitad, olvídate de este perdedor y repítele que yo soy mejor, que no eres fiel con el corazón, que eres mi alma, solo mi amor, olvídate de este perdedor, que imagínate, ya no existo yo, te da claro que, aunque intentes no, no vas a creer, porque tal vez que me extrañas tanto, no sé, llama en y no te interesa. Chiquita! Rafi Díaz ¡Suscríbete al canal! 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 de las canciones y música ida a destiempo probablemente. El tiempo de Sonia Silvestre es y seguirá siendo eterno. Ni canciones ni poemas llenarán su vacío. El tiempo murió en Santo Domingo y recuerdo exactamente la fecha en que murió, ayer lo dije y hoy lo repito, Sonia Silvestre murió el día 20 de abril del año 2014 y fue sepultada el día 21 de abril de ese mismo año. Nacida en San Pedro de Macorís el 16 de agosto del año 1952. Ganó el gran soberano que otorgó en sus manos acroarte en el año 2000. Vamos a continuar con nuestros artistas aquí en Los Dominicanos I. ¡Gracias! 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 francia canadá o de cualquier parte del mundo si usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida segura y confiable a través de vimenca y western union en colinas mall teléfono 829 575 61 62 o en plaza ulloa la fuente teléfono 829 724 61 62 vimenca y western union ahora más cerca de usted en colinas mall y plaza ulloa la fuente te esperamos para servirte mejor quieres dar de comer a un niño pobre patrocina lo haciéndote padrino de los comedores infantiles de caritas arquidiocesana llámanos al 582 7262 los niños de hoy son los hombres y mujeres del mañana ayúdalos a crecer sanos la publicidad radial no contamina la ciudad no daña la visibilidad no quita la belleza y el orden en nuestras calles la publicidad en la radio llega a más personas en más lugares y es más económica la radio llega a todos sin dañar a nadie si deseas una publicidad más efectiva usa la radio la radio divierte orienta y vende más radio amistad todo el año defendiendo los derechos fundamentales de la familia dominicana aquí en radio amistad no cobramos payola los dominicanos suenan primero artista acércate a nosotros somos radio amistad la emisora de la familia dominicana vamos a continuar con nuestros artistas los mejores del mundo aquí en radio amistad los dominicanos primero antonis ríos una noche no es bastante no te vayas mi amor quédate un poco más el día comenzó la noche quedó atrás una noche no es bastante porque para ser tu amante tu amante necesito mucho más ahora hay que rezar pedirle a nuestro dios que entienda esa pasión que quema el corazón él sabe que es verdad él sabe que es amor quédate un poco más quédate un poco más no te vayas una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más no te vayas mi amor amor quédate un poco más el día comenzó la noche quedó atrás la noche quedó atrás recién soy tu querer quédate un poco más te quiero más que ayer no te vayas una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más necesito mucho más necesito mucho más Que bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. 4 de abril del año 2017, día martes. Gracias por acompañarnos. En el año 1969, se produjo la segunda celebración del Festival Dominicano de la Canción organizado por Amucaba y respaldada por dos empresas de Santiago para mantener a los artistas que fueron a tratar de ganar dinero y estatuilla. Ahora, me refiero al segundo festival con la orquesta Montecarlo y que luego surgió el Festival del Merengue apoyado por la Casa Bermúdez. Es ganadora de ese segundo festival del merengue, digo, perdón, la canción dominicana. Habrá un nuevo mundo. Y todo esto que una fiel oyente de nuestro programa nos solicitó la canción de Julie Morales, El Baúl de los Recuerdos. No encontré el baúl de los recuerdos. Esta niña de una voz preciosa, no sé por qué se alejó del arte. Y recuerdo, sin quedar mal, que el disco de 45 revoluciones por minuto, donde está el baúl de los recuerdos, no lo he encontrado. Así que a la seguidora de Julie Morales, que no sabemos dónde anda, se parece a otras cantantes que, muy buenas, después estuvieron alejándose de la canción. Vamos a oír a Julie Morales con Habrá un nuevo mundo. No habrá ya privilegios. El peso recaerá sobre aquel que con su risa ahogaba el llanto de los demás. Habrá un nuevo mundo, inmenso y armonioso, donde las noches serán tan claras como la luz del día. Ahí está nuestro mundo, inmenso y melodioso, nuestro mundo, nuestro mundo, nuestro mundo. Está llegando el fin. El mundo morirá para aquel que haya vivido maltratando la humanidad. No habrá ya privilegios. No habrá privilegios. El peso recaerá sobre aquel que con su risa ahogaba el llanto de los demás. Habrá un nuevo mundo, inmenso y armonioso, donde las noches serán tan claras como la luz del día. Ahí está nuestro mundo, inmenso y armonioso, donde las noches serán tan claras como la luz del día. Ganadora del primer lugar del segundo festival de la canción dominicana. Julie Morales. Habrá un nuevo mundo. La canción compuesta por... Dani Leca. Vamos a continuar con nuestros artistas, los mejores del mundo. Vamos a recordar... Ajochi Hernández, la figura, ido a destiempo, murió el 30 de abril del año 1994. El merenguero que se espumó fue llamado por el señor muy pronto. Aquí está el recuerdo de... Jochi Hernández. La hice para mi amor, mas usted no me entendió. Les hizo la ilusión que abrió mi corazón, es verdad toda ternura que había dentro de mí. Y usted fue la criatura que me hizo tan triste así. Y ahora, si usted pase yo me río, en la vida todo pasa, y usted también pasó. De las flores, pues ve a la más bella, y la rosa perfumada que con su amor se marchitó. La, 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 la. Tantas vueltas que uno da, y a esta ciudad yo volví. Y volví al mismo lugar, donde un día la encontré. Eran mimosas mi vida y mi luz, inspiración. Y su amor fue la criatura, que mató mi corazón. Y ahora, usted pase yo me río, en la vida todo pasa, y usted también pasó. De las flores, usted era la más bella, y la rosa perfumada que con su amor se marchitó. La, 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 la. Yo jugué cartas marcadas, me engañé y no sé por qué. Quise orientar su vida, ahora sé lo que pasó. Para usted fue la aventura, usted fue mi inspiración. Y su amor fue la criatura, que murió sin oración. Y ahora, usted pasa yo me río, en la vida todo pasa, y usted también pasó. De las flores, usted era la más bella, y la rosa perfumada que con su amor se marchitó. La, 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 la Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. exactamente las 4.47 minutos. Vamos a insertar una nueva canción, aunque han transcurrido muchos años, desde 1969 hasta la fecha. Muchas cosas han pasado. Y del Festival II, organizado por Amukava, vamos a escoger a quien fue aplaudido, pero muchas veces más que cualquiera de los otros. Los aplausos de Julie Morales se quedaron cortos con los aplausos de quien era el favorito y el más destacado con el asunto de los gobiernos. Está vivo todavía. Creo que ahora tiene una parte en el Palacio Nacional, donde desde Miami le pidieron que viniera a la República Dominicana, a estar con sus familiares y sus amigos, y creo que anda con su esposa también. Tiene una jovencita aspirante a la canción, aunque no logró tener el público suficiente de esta situación. Jugamos una épica canción de uno de los sobrevivientes después de la llegada de los españoles a nuestra isla. Aníbal de Peña, Enriquillo. Es una historia de guerra y amor, por su mencilla, su pueblo y su honor. Guerrero fue, fue redentor quien el maludo venció. Si un Montesinos y un Las Casas existió, la lucha cruel, fue lucha de hombres, de hombres valientes, sin cuartel, de un mundo distinto a otros hombres. Vinieron con naves de fuego, trajeron por norma el engaño, y al oro llamaban dinero, y el noble indio creyó en su credo. La raza inmortal de valientes, tiñó con martirio su tierra. La paz solo tiene un camino y en el busco. Enriquillo, 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 la libertad de Quisqueya. Enriquillo, enriquillo, la libertad de Quisqueya. Don Francisco, ya basta, ya basta, don Francisco. Las palabras dijeron muchas cosas. Las espadas dejaron tendidas, sin cruces, la esperanza del indio. La montaña me llama, soy Caribe, de la raza de Atuey, de Caunabo, de Guaroa. Si la paz de Jesús tiene espinas, su corona de espinas, me sigo. Enriquillo, enriquillo, una paz firmó, tras trece años de lucha feroz. Allá en Guayán, se arrepintió, nadie se engañe. Señor, no hay paz a medias, ni quien te la dé. Pide, pide ladridos, no pierdas la fe. Si hay que luchar, yo lucharé. Pero en mi tierra, hasta que triunfe, lucharé. ¡Caunabo, a Cuella, Cahualpa, Cuauhtémoc, Jerónimo y Huasta! ¡Qué mártires fueron de un mundo que ya era tan viejo y tan puro! Y ellos vinieron a un nuevo mundo. Que sirva de ejemplo esta historia, a todo el que quiera ser libre. Saber que no hay paz sin victoria, gané jamás. Enriquillo, enriquillo, engañarán a tu tierra. Enriquillo, enriquillo, enriquillo. Enriquillo, 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 enriquillo. Cuco Baloy, con los aijados. Adiós, adiós, lucero de mis noches, hijo un salvador al pie de una ventana, me voy, me voy, pero no llores, alma mía, te volveré mañana. Ya se asoma la estrella de la aurora, ya se divisa por el oriente el alba, en el cuartel, tambores y cornetas, están tocando Diana. Horas después, cuando la negra noche cubrió de luto el campo de batalla, a la luz de un día palito y triste, humo que me expiraba. Alguna cosa veía centinela, y al sentirse morir dijo emboscada, alzó el fusil, luego cerró los ojos, y se jugó una lágrima. Hoy cuenta por doquier toda la gente que cuando asoma por el oriente el alba, En el cuartel, tambores y cornetas, están tocando Diana. Se ve bajar, la misteriosa sombra, que se perdiene al pie de una ventana, y murmurar, no llores, alma mía, te volveré mañana. Radio Amistad, la emisora de los dominicanos, 4.57 minutos. Entre pinares, nació mi amor, en el verde follaje, como nace la flor. Entre pinares, surgió mi pasión, y perfumados rosales, te dieron mi corazón. Te amo, dijiste, al sonar un beso, y así me quisiste, en un dulce ingreso. Entre pinares, nació mi pasión, que el brujo, los asares, de tu límido corazón. Entre pinares, nació mi pasión, que el brujo, los asares, de tu límido corazón. Entre pinares, surgió mi pasión, y perfumados rosales, te dieron mi corazón. A Gargisa Pantaleón y a Rafael Colón, que en paz descanse, cierran el programa de esta tarde, de los dominicanos primero. Gracias por la compañía. Hasta mañana, si Dios quiere. Desde Santiago, la hora, en todo el territorio nacional. Cinco de la tarde, en la República Dominicana.